Son las 3 de la tarde, llegamos a dirección refugio de estos con la maquinaria operativa ya. O de aquellos, operativísimos. La ruta pasa por nuestro siguiente día de noche, que haremos noche ahí en la cabina de Santana. Y siguiendo el GR hacia estos, tardaremos unos 6 kilómetros más. Una hora y media. Total de dos horas. Y ya se ven los primeros picos nevados, aunque está un poco justo la nieve. Como veréis, a continuación. Otro punto que hemos dejado atrás, la fuente de Cronas. Quizá la mejor fuente del Pirineo completo. Sí, sí. Estamos en este super bosque de hoja. Caduca, claramente. Y la maquinaria a paso de León. Flipas, pipas, cómo está la nieve. Más dura que el hielo, loco. Flipas, pipas. No sé si viene un tortazo. Pero seguimos. Últimos dos kilómetros para llegar al refugio de estos. Se ha abierto el valle después de las gorgas galantes. Aquí, pues un poco de hielo. Ahí están los que íbamos a atrapar. Y ahí están, ya los tenemos. Muy bien, no lo he grabado, tío. La hostia. Y aquí los Pikachus buenos que mañana iríamos por ahí arriba. No sé si sabe a dónde. Con ocho kilómetros en las piernas. En una hora cuarenta y ocho. Ya tenemos aquí el refugio de estos. Nuestra... Nuestro techo para la pernocta. Risto. Listo. Como que ha visto. Ahí está. Siete de la mañana. Desayunando con los Strongs. Siete y media. Nos hemos despistado. Siete y media. Siete y veintiséis, tío. ¿Cuándo? Empezando el día con unas tostaditas. Con unas tostaditas. Mermelada. Y cafelito bueno. Me han encantado, me han encantado. Un cafetito buenísimo. Y ahora al pico Bujías. Bueno, aquí ya está la maquinaria operativa. Después de hacer sus cositas. Y las mías. Después de un pan batallero. Y un café soluble de locos. Está muy rico. Ya nos enfrentamos a los garaboyas y a las Bujías. Ya tenemos dudas hacia dónde ir. Acabamos de salir. Y ahí está el amanecer. Primeras luces del día. Y el refugio de estos. Ya no se ve. Estamos a dos mil metros. Nieve inexistente. Que parece ser que está acollado. No hay nada. Esto en pleno febrero. Dos mil. Cuatro. Medio de las vistas del valle de Estos. Ya subiendo la pala esta de unos mil metros positivos. Nieve muy dura. Pero bueno. Con este sol. Seguro que en algún momento. Se ablanda y está bien. Ahora creo que ya. Ahora hay que sacar el crampones. Vamos para arriba. A seguir subiendo. Para la técnica. A pies del perdiguero. Que está bien. Debe ser el perdiguero ¿No? No. No. ¿Cuál es? ¿Cuál dirías que es? ¿Cuál dirías? Esto. Javi, ¿tú qué vas a comer, tío, gummies también? Este no está potenciado por desnivel.shop, ¿no? Pues mal, tío, desnivel tiene que subir el sponsor, ¿eh? Tiene que... Tiene que financiar la comida. Tiene un poco más de fuel para las expediciones. Bueno. Están un poco... Un poco racanjo. En la descripción os dejo el enlace de la tienda de Javi y de su hermano. Material bueno, bueno, bueno. Desnivel guión... No, desnivel. Hostia, desnivel.com. Venga, venga. Y nada, pediros que para financiar mis expediciones también, pues me deis un like y una suscripción y subiré vídeos así de pepinos en la montaña en condiciones primavirales y me atrevería a decir estivales. Qué calor, chacho. Ahora sí, hemos llegado al Corredor de la Muerte. Me va a hacer ascender al Gías. Hay claraboyas. ¡Vamos! ¡Tres miles! Aquí el pitudo en medio de las vistas, en medio del lac de Gías. Y el valle de estos, convenio hasta el fondo, que no se ve, ¿no? Poca nieve. Ahora se está transformando y aquí el líder de la expedición. Ahí arriba, nuestro objetivo. ¿Cómo? De locos. De putos locos, tío. ¿Un violón? No, no. Hace... Sudando como pollos. Ahí arriba, tío, esto. Psss. 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 Apunto de coronar el Gías y el Clermide. Psss. 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 Uno de dos. Psss. A la maquinaria. Psss. 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 La maquinaria ya está aquí arriba, en la Tuca de Claravidas, 2019. Lac de Claravides, abajo, ahí tenemos el Perriguero, ahí viene al fondo, con el culebras, el pozo del caballo, y ahí el más grande, que es el Tuca de Yardona, o más bien conocido como Possets. Estábamos antes en el oriental del Claravides y ahora ha sido el central, y el occidental nos lo petamos. Vamos al Gías directo, que está justo enfrente, y menudas vistas, Ramón. ¡Guau! Ya está, son 50 metros. Deja distante a Javier ¡Vamooos! ¡Gías! ¡Buenita mano! ¡La adrenalina! Ya bajando del pico Gías y de los claravides Hoy 4.000 o 3.000 para el saco Otra más, el Gías Sin diferencia, el más guapo de subir Un buen corredor que hemos hecho Aunque haya sido pequeño Estaba... Estaba cachondo Experimentos con los patines O Culembagen ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Qué nieve más! No tira, ¿eh, tío? No tira, tío La práctica de auto-detención Hoy no es posible, tío ¡Gracias! ¡Gracias!